como están amigos aquí estamos nuevamente es de train different mi nombre es damián arrancando este nuevo año este nuevo año espero que lo hayan podido arrancar de la mejor manera vamos a ver qué estuvo haciendo este fin de año bitcoin bueno tuvimos el rango este de amplio de 43 mil 600 hasta los 42 mil 100 aproximadamente un rango de 1500 dólares así que un rango bastante importante bastante amplio teníamos pulis teníamos todo este liquidez acá en la zona alta que bueno veníamos esperando a ver si el precio en algún momento la podía barrer eran pulis de 50 x 100 también pero pulis muy interesantes de 25 hasta los 45 mil 500 600 así que esa zona veníamos esperando bueno en la zona baja vemos que el precio se detiene en esta zona toda esta zona cada de los 42 mil presión no puede no puede retroceder hasta que un mechazo acá lo hace antes de comenzar a subir en este mechazo importante acá los 41 mil 300 fue hace un pequeño retesteo en esta zona y bueno el precio empieza a subir de a poco 42 mil 500 42 mil 600 después se mantiene bueno en este rango este rango de 1 por ciento aproximadamente ahí donde ya se pueden liquidar pulis de 100 x arriba abajo o sea ya lo que nos tiene acostumbrado el precio este barriendo la liquidez recién formada siempre los de 100 x son los primeros que barren 100 x arriba 100 x abajo este se va formando se va haciendo tiempo el precio para cargar liquidez en la zona superior cuando es que empieza a subir aquí empieza a anotarse la subida a partir de este rango a partir de en un rango de 1.5 por ciento donde bueno acá ya no había marcado una posible de subida el tren div en esta zona ya nos había marcado algunos que pudieron operarlo toda esta zona prácticamente estuvo todo el tiempo en ganancia y bueno busque al 3% pasa de largo el tp hasta podíamos tomar ganancias y queríamos asegurar quizás el final de los 50 x está recién formados que estábamos cerca de arriba al 2% cerca el 3% y bueno ya prácticamente después ya era ir este acompañando el precio con la liquidez que había no el precio se detiene la zona aproximadamente de los 43 45 mil 300 en en primera instancia y después bueno ahí donde empieza a subir la está la primera subida agresiva en que poco tiempo pocas horas sube un 6% después bueno y en un último un poquito más un último pico de otro 2% pero bueno ya un poco más en rango y acá donde bueno empieza a armar un rango acá por el momento descendente pero donde tenemos posibilidades de que vaya a buscar los pules pendientes que quedaron acá el 50 x principalmente acá arriba de los de los 45 mil los 46 mil aproximadamente 46 mil pules de 25 no quedaron demasiado no están tan relevantes pero bueno tenemos algunos pules de 10 x que estarían medianamente cargaditos o sea los pules importantes los barrio acá pero tenemos pules hasta los 46 mil 847 esperemos el precio le queda combustible para ir hasta ahí si es que lo quiere hacer este pero bueno lo más por ahora lo más importante es prestar atención a estos pules de 50 x acá a partir de los 46 mil 46 mil 300 aproximadamente a ver si bueno podemos buscar alguna oportunidad de operación para para ir con el precio hasta ahí este bueno amigos iniciamos el año así que con todas las ganas vamos a ver que te va a ser un buen año para describirte para bitcoin y nos estará moviendo próximos vídeos hasta luego